¡Suscríbete al canal! También hago algunos shows de ciertos perhéroes o personajes de Disney y bueno claro ahorita las redes sociales están cañones así que tengo mi canal de YouTube, tengo mis redes sociales donde hago challenge, juegos, el TikTok, algunas pruebas también del doblaje que llego a subir a mi canal y pues es ahorita lo que realizo más que nada en este ambiente. Estudié ahí en el Centro de Música Dara hace ya bastante tiempo, creo que tenía 14 o 16 años. Estudié, me acuerdo muy bien, primero guitarra, no me acuerdo qué módulos estuve, estudié guitarra y estudié canto. Me ayudó muchísimo aunque no esté dentro tanto de la industria de la música, ¿por qué? Porque en el doblaje, en la actuación en el teatro me ha ayudado a tener un oído muy agudo y a darle cierto tono, cierto toque, cierta personalidad también a los personajes que llegan a doblar o a interpretar o a actuar. Entonces sí me aportó muchísimo, más que nada también en el autoestima, no sé, esas ganas de, bueno vale, de echarle ganas de salir adelante, ya sea en cualquier rama, sea la música, el entretenimiento o lo que sea, me ayudó muchísimo a estar ahí dentro de Dara. Mucho, mucho. ¿Qué les puedo decir? Primero que nada, felicidades, ya décimo aniversario, vértebra, ya está cañón, muchas felicidades a todos los que están dentro de aquí, de, pues de esta escuela tan hermosa que yo hace muchísimo conocí. Y a los alumnos, chicos, felicidades, échenle ganas, no se rindan. Mira, va a haber mucha gente que les va a decir, no pueden, no es lo suyo, no sirven, dedícate a otra cosa. Va a existir toda la vida. Aquí lo más importante es que tú creas en ti mismo a pesar de todo ello. Va a haber gente que sí les va a encantar lo que haces y te va a apoyar. Céntrate en eso, céntrate en quién eres y en lo que quieres aportar hacia el mundo, hacia todo, hacia tu arte, ¿no? Llegará el momento en que te darás a conocer y luego ni siquiera esperes eso. Hazlo con amor, hazlo con gusto y créeme que poco a poco se van a ir dando las cosas. Qué bonito que sea iniciando en esta escuela, donde pues somos nosotros hermanos, amigos y compañeros de Butaca, donde sigue de lado. Bye. Bye.